¿Esta o qué? ¿Es la primera? Es un muchacho aquí, hermana. Es un muchacho. Pero no sé cuál canción es. No sé cuál canción es la que quieran que veamos. A ver, vamos a ver esta. Interprete es Xia Junsu. No lo saco a él. Interprete. Me parece bien raro porque siento que tiene una voz bastante... Está como entrenado en canto clásico, en ópera. Y su vibrato está como muy marcado y tiene como este timbre medio operístico. Pero está vestido muy K-pop, ¿saben? Entonces es como si estuviera viendo a un cantante de ópera en traje de K-pop. Está raro. Ahí ya sonó chido. O sea, ya sonó como no chido. La expresión estuvo mal. Sonaba bien desde antes. Sonó ad hoc. Como que ya sentí que ya no sonó tanto a ópera. Y ya va más como con lo que estoy viendo en imagen. ¡Dame, bro! ¡De la expresión! ¡Dame, bro! ¡Dame, bro! Que culera perra, que culera mierda, dice, desearía que también la pasaras mal, que culera, que culera mierda. Oye, esta canción duele, perra, eh Me encanta mucho que utilice este recurso que se llama golpe de glotis El golpe de glotis es como un gallito, es decir, miren, escucha la diferencia entre decir Hola, y decir, hola, escuchan como se me quiebra mi voz Y cuando yo te canto una canción, con la voz quebrándose me así Y digo, hola, ¿cómo estás? Suena muy diferente a un hola, ¿cómo estás? Limpio contra un hola, ¿cómo estás? Entonces, ese gallito se llama golpe de glotis Y él utiliza este golpe de glotis en lugares específicos para apelar a la emotividad Hacer parecer que su voz está quebrando para que suene como que estás llorando Y suena muy rico, miren aquí suena Escuchan ese quiebra al inicio, no es un Es un Sacan, eso suena súper bello Bello, bello, bello Me encanta, ¿verdad? Suena de él, suena de él Me encanta, ¿verdad? Piña en la笑 No me encanta, ni sí ¡Gracias! 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 En La Bella y la Bestia con este Carlos Rivera Taken, por ejemplo Escuchan ¡Saldrá! Muy pesado, muy abierto ¡Ay! Yo estoy fuera de cámara, pendeja ¿Saben? Un vibrato con un ritmo bastante lento Porque el vibrato tiene... Una cosa es decir ¡Hola! Y estás vibrando bien rápido Y otra cosa es decir ¡Hola! Entonces el vibrato puede tener ritmo Si generalmente yo, por ejemplo En mi caso Yo intento que mi vibrato vaya a tiempo con la canción Si la canción es una canción rápida Este, no sé, güey Eh... Yo sé, güey No sé, no sé No se me ocurre nada de que... ¡Ta-ta-ra-ta! Entonces si voy a vibrar Es... ¡Ta! Al final voy a hacer un vibrato ¡Ta-ta-ra-ta! Pues va a hacer un vibrato rápido ¡Ta-ta-ra-ta! ¡Ta-ta-ra-ta! Y el vibrato va rápido Entonces si voy a hacer una balada A lo mejor puedo hacer un vibrato más lento ¡I see trees of green red roses too! Y puedo hacer el vibrato un poquito más lento En cuanto a la oscilación, ¿no? No estoy hablando de amplitud Sino de longitud La cantidad de vibraciones En cuanto a una unidad de tiempo No que tan marcada es la vibración ¿Vale? Entonces Yo creo que la velocidad del vibrato Tiene que estar siempre en sincronía con la música En el caso de este precioso Sentí que su vibrato de pronto Era un poquito demasiado dramático Demasiado marcado Para su timbre de voz, ¿no? Porque su voz suena bastante fresca Bastante linda Y de pronto el vibrato me sonaba más Como a un vibrato de una persona mayor Como de un señor, ¿no? Pero pues eso es estilo, güey Al final de cuentas también se trata de gustos, ¿no? El niño canta divino Eso es cierto Lo que sí es que también es cierto Que está experimentando muchos problemas con tensión En el cuello Hubo un momento en el que este se le torció la boca Vean, vean Les voy a decir dónde Para que vean que yo no miento Y no lo digo por querer ser mamón Sino por explicarles con un ejemplo gráfico De lo que hablo Vean la tensión aquí Vean toda esta tensión A veces las venas en el cuello En los músculos de la cara Su mandíbula se está yendo hacia el lado izquierdo Y eso es pura tensión en músculos en el cuello Que no queremos que tenga tensión Yo les digo esto Y soy un experto en esto Porque yo Este es uno de mis principales problemas Y batallé años para quitármelo Y a veces también cuando ando cansado Como últimamente todo el tiempo Que estoy bien cansado de la voz Por tantos streams Cuando estoy cantando Empiezo a meter tensión Y empiezo a tensionar la mandíbula Y termino las canciones Y me duele la mandíbula Culero Entonces tengo que ser bien consciente De estar relajando, relajando, relajando Esto es muy común Pasa muchas veces Hasta Ariana Grande Tiene problemas con la tensión de la mandíbula Entonces La verdad es que es un tema bastante común Y nada más quería como enseñarles Un poquito al respecto de esto Pero vean la cantidad de tensión Que hay en su cuello Hasta sus hombros están tensionados Sus brazos Toda la parte superior de su cuerpo Está en una tensión Y en un sufrimiento increíble Que la canción Nos da la oportunidad De poder sentirlo Como una interpretación natural Porque la canción Hasta eso Le ayuda Porque parece como que está sufriendo Porque la canción Se trata de sufrimiento Pero realmente Es que hay un sufrimiento También real Hay un sufrimiento Hay una tensión real Y eso puede llegar a ser Un poquito peligroso Por el desgaste A largo plazo De tu instrumento ¿Verdad? A largo plazo Si te va a pasar factura Este cotorreo ¡Gracias! 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 Yo le hubiera dicho Manténme la nota arriba Es que este hombre Tiene tanto potencial Este hombre canta Tan bien Tan bien De verdad Su voz es tan preciosa Que me encantaría dirigirlo Me encantaría dirigirlo Ve aquí por ejemplo En lugar de hacer Si esa es la nota Hubiera hecho O algo así O simplemente mantener una nota En esta parte vean Ay ya ¿A poco sí, perra? Llegó Moriseta Monri Llegó Catrina Velarde Sí va a mí Sí va a mí Pobrecita Pobre perra Pero bueno Me encantó Dicen Su voz es un instrumento De trabajo también Y debe cuidarlo Definitivamente Es increíblemente bueno Es increíblemente bueno El muchacho A mí me encanta mucho Dicen que es un señor Pero yo no lo veo nada señor Está chiquito, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Shia A ver, déjame buscarlo La verdad es que canta Precioso Y la canción está increíble La melodía de la canción Está increíble Dice Van bien perrito Me encantaría dirigirlo Arma tu grupo Y debútalo, hermana O sea, hermana Es que les voy a decir algo Les voy a decir algo Yo en mi caso Por ejemplo Yo a mí mismo No me considero El mejor cantante Que conozco Honestamente O sea, yo conozco Muchos cantantes Que sin pedos Me dan una patada En el culo A nivel vocal Porque también El cantar Tiene que ver mucho Con un componente Biológico, güey O sea, ¿con qué instrumento Naciste? Yo conozco amigos, güey Que cantan Y pueden cantar Cinco horas Y no se cansan Pueden estar fumando Tomando chevé Y cantan Pero pasados de verga Yo me echo una cerveza Me quedo ronco Me fumo un cigarro Me quedo ronco Canto dos horas Me quedo ronco, güey Y tengo años trabajando En mi técnica Pero mi voz siempre ha sido así Prendo stream, güey O sea, prendo stream Toda la semana Cuatro días a la semana Estoy malísimo de la voz Tengo semanas Sin poder cantar Porque mi voz está En un lugar malísimo De verdad Yo empiezo a cantar Y tengo una ronquera Increíble ¿Por qué? Porque mi voz es muy sensible Y siempre ha sido así Toda la vida Ni modo Es un componente biológico Así soy, güey Pero lo que sí Es que en el lado teórico Es donde yo siento Que yo me especializo Un poquito más O sea, yo soy Muy buen cantante A mí me considero Yo mismo me considero Un buen cantante No me considero Un cantante extraordinario Pero me considero Un buen cantante Este Pero Si a mí me hace Un cantante extraordinario Que tenga un talento natural Yo le puedo poner La otra parte Que es todo lo teórico Porque yo me he dedicado Años de mi vida A analizar A los mejores cantantes, güey Yo de verdad Me encantan los cantantes O sea, yo invito A la gente a mi casa Y tengo cinco micrófonos Porque me gusta ponerlos En el karaoke A cantar Y estarlos escuchando Y analizando Y diciendo Yo te movería acá He analizado cantantes De country De gospel De R&B De los grandes De los grandes géneros Que te exigen mucho canto También de niño Le dediqué mucho tiempo Al ranchero Y he tocado shows Completos de música ranchera Y me gusta cantar ranchero Hermoso cariño Y me gusta cantar ranchero Grandote, hermana No puedo evitarlo Y es una técnica Completamente diferente A cantar pop No hay nadie más No, no Entonces Es completamente diferente Hacer una cosa Que la otra, ¿no? Y a mí me gusta mucho Dirigir cantantes, güey Es, yo creo que más que cantar Mi pasión en la vida Es dirigir cantantes Entonces yo veo una voz Como la de él Veo la, la, la El potencial, güey Y digo Puta Me dan muchas ganas De agarrarlo Y decir Haz esto Haz lo otro Haz aquello, ¿sabes? Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Bueno, dice La producción Gracias por estar haciendo El trabajo de Andy esta noche Gracias, producción Grande eres Gracias, mi amor Dice Igual queda el de vocales Hoy tenemos Jueves de reacciones De solistas, bebés Hoy es Hoy es